Música Amigo que te pasa, estás llorando Seguro es por deteneres de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto del desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de tus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátala con una sobredos y de ternura Aficiala con besos y dulzuras Contagiala de todas tus locuras Mátala con flores, con canciones Que no les falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despierta la corona serenada Sin ser un día especial, llevarle flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de tus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátala con una sobredos y de ternura Y aficiala con besos y dulzuras Contagiala de todas tus locuras Mátala con flores, con canciones Que no les falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátala con una sobredos y de ternura Mátala con una sobredos y de ternura Aficiala con besos y dulzuras Contagiala de todas tus locuras Mátala con flores, con canciones No les falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátala con flores, con canciones Mátala con más espíritas Mátala con más espíritas Y aficiala con más espíritas